Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a las muestras de solidaridad de la OEA por los daños ocurridos derivados de la erupción del local de Fuerza, así como por tan valioso aporte que nos han brindado en esta oportunidad, lo cual sin duda ayudará a los esfuerzos que se están realizando para atender a los damnificados por este siniestro. Este apoyo es fundamental, derivado de la experiencia de la OEA y que ha desarrollado a través de los años con otros países con temas similares. Algunos de los casos que podemos mencionar que la OEA ha apoyado en algunos países como Venezuela, el Corredor Humanitario de Brasil y Colombia, así como también aquí. Ante la solicitud realizada por el Gobierno de Guatemala, la OEA no dudó en responder a la solicitud inmediatamente y se nos indicó que se desplazaría una delegación hacia Guatemala, la cual para mí es un verdadero placer presentarlas el día de hoy. Estimados integrantes de la misión, agradecemos este gesto y valoramos el trabajo que vienen a desempeñar, ya que sabemos que este acompañamiento que ustedes brindan a la Conred y a las demás instituciones darán un respaldo a los esfuerzos a nivel nacional que se han articulado para proporcionar respuesta a los damnificados por la erupción del volcán de fuego. Nuestro principal objetivo es servir a los Estados miembros, apoyar en una emergencia como esta y en todos aquellos temas que sean de interés para el Estado y que también la organización pueda ayudar a fortalecer la institucionalidad y también a promover la democracia, transparencia, la gobernabilidad en el pueblo de ese año. Muchas gracias.